En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El capítulo 17 de San Juan tiene una enorme importancia, porque sirve como de lazo de unión, de una serie de escenas, podríamos decir, momentos, dimensiones, del corazón de Jesucristo. Mire lo que se junta en el capítulo 17 de San Juan. El contexto es la última cena. A partir del capítulo 13, Juan nos está hablando de la última cena. Pero realmente dice muy poco de las comidas, eso no interesa. La mayor parte de lo que Juan nos ofrece son palabras de Cristo. El verdadero alimento para aquellos apóstoles son las palabras de Cristo. Y en esas palabras, el Señor los llama amigos, les anuncia la llegada del Espíritu, les da el mandamiento del amor, les adelanta que tendrán graves persecuciones y serán odiados por el mundo. Todo eso sucede en los capítulos 13, 14, 15 y 16, bastante. El capítulo 17 se abre con estas palabras. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Entonces, la primera razón por la que este capítulo 17 es tan importante es por ese tema de la hora. Un tema que había aparecido desde el capítulo segundo de San Juan. Recordamos que cuando María le pide a Jesús que haga algo ante la situación incómoda que se presenta en aquella boda en Caná, lo primero que dice Jesús es, no ha llegado mi hora. El tema de la hora de Jesús, que es algo así como el gran desenlace y al mismo tiempo la gran revelación, ese tema atraviesa todo el Evangelio y el capítulo 17 se abre con estas palabras, ha llegado la hora. Esto es bien importante entonces. Esa introducción nos está indicando que el combate central, la victoria fundamental de Cristo y la revelación más importante está por suceder. Podemos decir que en el Evangelio de Juan, la revelación se da primero adentro, en el interior de ese cenáculo. El drama de la redención aparece primero allí, en el cenáculo, junto con los apóstoles y en ese momento de la cena. Es como una revelación interior y luego vendrá la revelación exterior, ante Caifás, ante Pilato y finalmente ante todo el mundo en la montaña del Calvario. O sea que el relato de la pasión en Juan tiene como esos dos momentos, el momento interior íntimo, que es la cena y particularmente esta oración del capítulo 17, y luego el momento exterior, que es lo que usualmente nosotros llamamos la pasión del Señor. Es decir, ya cuando llega el prendimiento, el juicio, la condena, la tortura y la muerte. Este capítulo entonces es importante en primer lugar por el tema de la hora. En segundo lugar es importante porque resulta que el evangelista Mateo y el evangelista Lucas nos presentan lo que llamamos la oración de Jesús. Los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Y Juan, y digo Jesús, les enseña esta oración. Así lo presenta San Lucas. El evangelista Mateo presenta al Padre Nuestro dentro del conjunto de la predicación del Sermón de la Montaña, en el capítulo 6. El Sermón de la Montaña ocupa los capítulos 5, 6 y 7. Podemos decir que en el centro del Sermón de la Montaña está el Padre Nuestro. O sea que Mateo y Lucas nos presentan esta, que es la oración de Jesús. San Juan no nos presenta la oración de Jesús, no nos presenta el Padre Nuestro. Pero si uno examina esta oración de Juan 17, uno se da cuenta que tiene las mismas trazas, tiene el estilo, brota del mismo corazón. Tanto que nuestro profesor de Biblia decía que el capítulo 17 de San Juan era la versión del Padre Nuestro según San Juan. Por supuesto es mucho más extensa que la oración que aparece en Mateo, que aparece en Lucas. Pero esta es una segunda razón por la que este capítulo es tan importante. Y de hecho esa es la razón por la que lo integramos dentro de este retiro. Nosotros hemos venido hablando de los grandes caminos de la oración. Hemos hablado de la importancia de la literatura devocional, literatura piadosa, literatura patrística, por una parte, la fuente bíblica, por otra parte, y la oración personal, la que brota del corazón por otra parte. Y hemos visto que esas tres grandes avenidas son todas importantes. Hemos visto que no debemos descuidar ninguna de ellas. Bueno, pues, como lógica consecuencia de ese análisis, ahora nos acercamos a Cristo en oración. Por eso terminamos este retiro mencionando a Jesucristo en su oración. Juan capítulo 17 tiene otra importancia todavía. Cuando hablamos de la oración personal, hablábamos de esa intimidad de nuestro corazón, intimidad que hay en toda persona humana, y que se llama nuestra capilla o celda interior, o que se llama nuestro altar. Hay donde no mientes, hay donde estás a solas con solo Dios. Ese lugar de profunda intimidad es el que nos hemos encontrado también en la escena de Getsemaní. Veíamos cómo Cristo ofrece primero en el altar del corazón lo mismo que después va a ofrecer en el altar de la cruz, y lo mismo que ya había ofrecido en el altar del cenáculo. Fíjate la hermosura de esos tres altares. Para mí esto es de una belleza, esto me dice tanto, tres altares, el altar de la Eucaristía, el altar del corazón, el altar de la cruz. Y esos tres altares se presentan de una manera sucesiva, invitándonos también a nosotros a vivir nuestra vida en clave sacerdotal, en clave de ofrenda. De modo tal que en nuestras oraciones personales, en nuestra comunión eucarística, y en nuestros sufrimientos y esfuerzos por la extensión del reino de Dios, estemos en plena comunión, en plena unión de amor con el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora bien, en el cuarto Evangelio, propiamente no se menciona la escena de Getsemaní. Las angustias, las súplicas vehementes, lo que la carta a los hebreos llama poderoso clamor y lágrimas, algo que está tan hermosamente escrito en el Evangelio de Lucas, el que nos habla del sudor de sangre. Eso no aparece en San Juan. Pero nos vamos a dar cuenta que este capítulo 17 es también el Getsemaní. Fíjate todo lo que confluye en el capítulo 17. Porque si en Mateo, en Marcos y en Lucas, Getsemaní es el momento en el que Cristo ofrece lo más suyo, aún más que su cuerpo, que parece imposible hablar de algo más propio que el propio cuerpo. Pero aún más que su cuerpo, Cristo ofrece su corazón, su voluntad, la entrega, ahí, en ese momento. Getsemaní es su altar. Pues eso mismo vamos a encontrar en Juan capítulo 17. Y una última razón, vamos a escribir esas razones aquí brevemente para que quede esa constancia. Hemos hablado de la hora, ¿cierto? Hemos hablado del Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro. eso es Juan 17. Hemos hablado también de Getsemaní y la idea de los tres altares. Es importante, o me parece fecundo, más que repetir la palabra importante, es muy fecunda esa mirada. Getsemaní. Esa mirada es fecunda porque nos está presentando, nos está presentando algo que también es nuestro. Y nos está indicando por dónde va la verdadera adoración eucarística y la vida eucarística, que fue una de las grandes preocupaciones, llamados, hermosas obsesiones de Madre Sara. Una vida eucarística, por supuesto, también del Padre Higuera. Pues ya nos damos cuenta que la vida eucarística va en ese triple altar. La vida eucarística es la eucaristía misma, pero la vida eucarística también es la ofrenda que hacemos en nuestra oración personal, en el secreto de nuestra entrega, ese acto sacerdotal que tú realizas cada vez que entrando en tu propio ser verdaderamente le das un sentido a lo que estás viviendo. Y luego, vida eucarística es también la participación en la cruz, los tres altares, ¿no? Entonces, ahí encontramos Getsemaní. Pero hay otra cosa que encontramos en Juan 17. Y es que Juan 17 al mismo tiempo nos está hablando del sacrificio y nos está hablando del fruto de ese sacrificio. Y el fruto de ese sacrificio se describe en términos de comunión. Por eso, la gran súplica de la unidad es el tema hasta cierto punto dominante en esta oración sacerdotal de Cristo. Entonces, yo creo que podemos escribir aquí también la palabra comunión. Razones poderosas para valorar para valorar lo que significa el capítulo 17 de San Juan. Por supuesto, son sobre todo la segunda y la tercera es decir, la conexión con la oración de Jesús y la conexión con el altar del corazón. Esas son las razones principales que nosotros tenemos en este caso para hablar de este texto de la Escritura en conexión con las charlas anteriores. Bueno, después de esa introducción vamos al texto mismo queriendo subrayar algunas de las palabras que nos da San Juan vamos a tomar esas palabras como ventanas. La manera como San Juan escribe está gobernada por la idea de revelación. nos habla San Juan de cómo en Cristo se muestra el Padre. La frase que lo resume es aquella quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo cual parece indicar de un modo muy fuerte que el Evangelio de Juan es fundamentalmente un manantial de luz. y de lo que se trata aquí es de recibir esa revelación. Por eso la importancia que San Juan le da al verbo ver. El ver de San Juan no es el simple mirar. El ver de San Juan es acoger revelación, acoger la revelación. Observa lo que aparece en el capítulo sexto de San Juan después de la multiplicación de los panes Jesús se va a la otra orilla del mar de Galilea y entonces allá llega la gente Jesús lo recibe yo diría con cierta dureza. Les dice ustedes vienen no porque hayan visto signos sino porque comieron hasta saciarse. Ahí se ve que el verbo ver no es el simple mirar. Ver signos quiere decir acoger lo que Dios me quiere decir a través de las distintas señales que me da. La palabra signo es importantísima en San Juan. Entonces Cristo dice ustedes vienen no porque hayan visto signos una frase que queda como un poco abstracta. Uno dice a qué se está refiriendo. pues se está refiriendo a que ver signos es acoger la revelación. Es recibir lo que Dios me quiere decir. Entonces todo el evangelio de Juan está estructurado en torno a la idea de que hay una revelación. Quien ve a Cristo ve al Padre y esa luz que ha brillado en Cristo es la luz que nosotros somos llamados a recibir porque recibir esa luz recibir esa revelación es recibir la palabra y nos dice el capítulo primero de San Juan a cuantos la recibieron es decir a cuantos recibieron la palabra les dio potestad de ser hijos de Dios entonces esta palabra que recibimos es una palabra transformante es una palabra eficaz y aquí tenemos también otra razón por la que es hermoso culminar este breve retiro con San Juan capítulo 17 porque fíjate como la palabra que ilumina es también la palabra que transforma la palabra que es luz es también palabra de fuego de la luz al fuego es la palabra que arde en nosotros y que nos hace arder el corazón como en los discípulos de Maús capítulo 24 de San Lucas la pregunta que se hace en ellos es no nos ardía el corazón mientras nos explicaba mientras nos iluminaba con la explicación de las escrituras entonces queda queda claro que el evangelio de Juan es un evangelio que está construido está diseñado desde una idea profunda hermosísima de revelación Cristo palabra Cristo luz Cristo revelación del Padre por eso las palabras centrales los temas centrales de San Juan uno los debe llamar ventanas yo les invito a que a que crezcamos en el amor al evangelio de Juan bueno toda la divina palabra no toda la escritura pero en el caso de San Juan una imagen que a mí las palabras en él son ventanas es decir que uno toma por ejemplo la palabra ver y el ver no es simple mirar el ver tiene toda una connotación podemos decir que en San Juan las palabras son 3D es decir son palabras son términos que tienen una profundidad y esas palabras van creciendo en su significado a medida que avanza el discurso por eso se ha dicho también que la estructura del evangelio de Juan es una estructura espiral en qué sentido en el sentido de que cuando se empieza a hablar de una palabra y se vuelve a mencionar después esa palabra ya tiene una mayor profundidad o si lo quieres decir de otro modo una mayor altura un ejemplo breve para que sepamos de qué estamos hablando toma el caso de capítulo 6 que lo conocemos muy bien capítulo 6 de san juan la multiplicación de los panes aparece aparece primero la palabra pan pero luego resulta que aparece otra idea papá dios dice jesús el padre es el que os da el verdadero pan del cielo entonces ya aparece el pan que esta gente se comió que fue el que les llenó la barriguita y luego aparece el maná cierto ya dimos una vuelta y ya lo conectamos aquí con el maná y ya damos otra vuelta y ya lo conectamos con el pan del cielo y ya le damos otra vuelta y ya lo conectamos con que Cristo es el verdadero pan y ya le damos otra vuelta y ya nos damos cuenta que este es pan que da vida eterna ese es el estilo espiral de san difícil a veces la lectura porque uno siente que no está como diciendo mayor cosa o como que está repitiendo lo mismo pero hay que estar atentos en san juan uno no puede distraerse porque cada vez que él menciona la palabra otra vez ya le dio otra vuelta ya le dio otra profundidad dentro de nuestros autores recientes conocidos el Papa Juan Pablo II utiliza un poco esta misma manera de escribir entonces él toma una palabra como la palabra solidaridad ese es un caso muy típico y habla de la solidaridad pero cada vez que la va mencionando le va dando una mayor profundidad de manera que de ser simplemente un sentimiento que ayuda en la lucha por la justicia se convierte en toda una expresión de la caridad que Dios Padre ha tenido con nosotros y una expresión del amor fraterno eso es propio de Juan Pablo II y eso hace difíciles los discursos de Juan Pablo II porque si tú tomas la palabra solidaridad en la página 20 no es exactamente el mismo sentido que solidaridad en la página 55 o solidaridad en la página 89 podemos decir que Juan Pablo II va permitiendo que las palabras crezcan a medida que él sigue hablando eso es casi único de él hasta donde yo conozco el Papa Pablo VI era muy preciso en sus palabras y muy estable en los conceptos el Papa Benedicto ni se diga todo un maestro todo un doctor realmente y es con una estabilidad conceptual que es impresionante el Papa Francisco es mucho más un estilo parabólico el estilo del Papa Francisco hasta donde yo lo logro describir es más un estilo metafórico un estilo parabólico que quiere decir que las palabras muchas veces hay que tomarlas más como símbolos que como conceptos no es tan fácil es muy potente el lenguaje de Francisco pero no es un lenguaje fácil y tiene una dificultad y es que como no tiene el rigor conceptual de Benedicto entonces fácilmente se presta para ambigüedades por eso cada uno va interpretando al Papa Francisco de una manera u otra quizás a algunas personas eso no les guste mucho yo lo entiendo perfectamente tampoco voy a decir que ese es mi estilo entonces mi estilo va a ser mucho más cercano al de Benedicto pero no debemos criticar que el Papa Francisco enseñe de ese modo porque si nos damos cuenta el estilo de los evangelios es ese hablar con exageraciones hablar con ejemplos pedagógicos hablar con metáforas hablar con símbolos esa es casi la constante en el evangelio dice Jesús si tu mano te hace caer cortatela pues no está diciendo que me corte la mano eso se llama lenguaje simbólico lenguaje metafórico entonces Francisco utiliza muchas expresiones que son realmente bastante metafóricas en muchas cosas pero al elaborar sus metáforas claro como él le está predicando a millones y millones de personas al mismo tiempo entonces es inevitable que se presenten algunos malos entendidos volvamos a nuestro tema estábamos diciendo que San Juan tiene este estilo espiral las palabras van creciendo y por eso el evangelio de Juan es especial para almas contemplativas porque las palabras se vuelven ventanas y precisamente eso es lo que quiere un corazón anhelante de sumergirse en la vida de contemplación las palabras se vuelven ventanas unas más translúcidas o transparentes que otras y solamente con el paso de los años y solamente con la oración perseverante esas ventanas que al principio eran como un poco opacas de repente se esclarecen y en el momento en el que se esclarecen tú sientes que el texto ya no solo te habla sino que te grita te grita el mensaje del amor te grita el mensaje del poder de Dios es es un es un texto vivo pocos autores en la sagrada escritura tienen tan marcada esa característica es característica de toda la biblia por supuesto pero en san juan se nota mucho pero mucho eso de que tú tomas una palabra y parece que no tiene como sentido como que no como que no logras conectar con eso pero ten paciencia que esas palabras se parecen mucho a ciertos medicamentos que son de acción retardada o acción progresiva lo último en analgésicos y en antibióticos y en muchos otros medicamentos que se toman por vía oral es que van soltando poco a poco sus ingredientes activos porque se han dado cuenta los científicos que si uno se toma un analgésico y ese analgésico suelta toda su potencia de una vez la rapidez aunque parezca irónico la rapidez del proceso digestivo hace que la mayor parte del analgésico se pierda entonces por eso se necesitan analgésicos que van soltando poco a poco su sustancia su ingrediente activo lo van soltando poco a poco san juan es así entonces uno no debe exasperarse si a veces no entiende cosas de san juan uno debe tomar a este autor maravilloso que es un regalo del espíritu santo a la iglesia uno debe tomarlo y tener paciencia porque si en este momento tengo por ejemplo 55 años de edad es posible que dentro de unos 10 años en uno cuando tenga 65 cuando tenga 70 cuando tenga 80 ahora si ahora si ya entendí lo que es pero para eso hay que perseverar hay que perseverar porque ese medicamento ese alimento va soltando poco a poco va soltando su sustancia hay que tener esa perseverancia bueno leamos obviamente no vamos a poder analizar todo el capítulo 17 de san juan hay gente que ha escrito tesis doctorales con un versículo con dos versículos de este evangelio entonces nosotros aquí pues tenemos que ser muy humildes tenemos que ser muy realistas pero tenemos que asomarnos algunas ventanas porque claro uno de los propósitos en nuestro retiro es enamorarnos de esta palabra ese es uno de los propósitos habló jesús y alzando los ojos al cielo dijo padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti ya de inmediato uno dice no entiendo nada no entiendo nada que oración tan rara esa esa es una oración rara esa es una oración que no sé cómo conectarla con mi vida ¿por qué? porque muchos de nosotros vivimos en un mundo que es de papas arroz y carne y en ese mundo de las cosas y necesidades concretas esa petición padre glorifica a tu hijo ahora ahora sí fue pues ahora con qué me voy a quedar yo glorifica a tu hijo eso qué significa de hecho parece una petición extrañísima porque lo que le está pidiendo Jesús es algo así como dale gloria a tu hijo como tan rara esa petición qué es lo que quiere decir esos verbos que acaban en ficar como justificar como glorificar como rectificar los verbos que acaban en ficar son verbos que tienen relación con el verbo facio facis facere en latín que significa hacer entonces rectificar es hacer recto o volver recta a una cosa justificar es volver justa a una cosa o una persona glorificar es hacer gloriosa o darle la gloria a una persona y ahí queda uno despistado qué es esto de la gloria bueno esa será la primera palabra que tenemos que mencionar la primera ventana una palabra importantísima en la biblia la palabra gloria grandes autores en la sagrada escritura nos hablan de la gloria ustedes recuerdan que la primera visión que tiene el profeta Ezequiel es la visión de la gloria la gloria de Dios que es donde él describe algo tan extraño que incluso lo han comparado con un ovni porque eso vuela y se mueve y tiene luces y colores y muchas cosas es la imagen de la gloria de Dios aparece la gloria de Dios pero uno se queda sin entender esa es una primera palabra qué podemos decir sobre la gloria la gloria es definición de diccionario que nos sirve para entender el comienzo de esta oración de Cristo la gloria es la expresión en el mundo creado de la bondad la sabiduría y el poder de Dios Dios eterno infinito en sí mismo cuando muestra algo de lo que él es a través de lo que él hace eso que él hace irradia lo que él es esa irradiación preciosa del ser de Dios eso es lo que llamamos la gloria entonces la gloria de Dios es la expresión la manifestación de la bondad sabiduría y poder de Dios en el mundo creado siendo él en sí mismo infinito inagotable con esa claridad entonces entendemos qué es lo que significa que se manifieste la gloria de Dios por ejemplo nos dicen los evangelios que Cristo hizo tal o cual curación y la gente le dio gloria a Dios le daban gloria a Dios diciendo nunca hemos visto algo así en los solemnes interrogatorios del sanedrín se utilizaba la expresión da gloria a Dios eso quiere decir di la verdad que aparezca Dios en tus palabras que se vea que Dios está aquí presente y se muestra entonces allí donde el actuar de Dios se muestra allí donde la bondad de Dios se deja ver allí donde la sabiduría de Dios nos deslumbra deliciosamente allí podemos hablar de la de la gloria bueno ya ahí quedó claro un punto ahora qué significa glorifica a tu hijo qué significa darle gloria a tu hijo quiere decir que este que es Cristo se convierte en el lugar de la gloria ojo con esa explicación Cristo es el lugar de la gloria del Padre pero en qué momento hace Cristo esta petición cuando está a punto de entrar en su dolorosísima pasión o sea que la dolorosísima pasión de Cristo es la expresión paradójica pero contundente y sobre todo irreversible la expresión contundente e irreversible del actuar de Dios Dios está mostrando su gloria ahí en la pasión de Cristo o sea que lo que está pidiendo Cristo no lo está pidiendo de una manera eso tiembla uno en decirlo porque es casi una blasfemia no lo está pidiendo de una manera vanidosa como quien dice glorifica a tu hijo algo así como como que esta gente se dé cuenta quién soy yo no está Cristo pidiendo algo para sí mismo aunque lo pareciera glorifica a tu hijo quiere decir estoy listo para ser el lugar de tu gloria que cosa tan linda y esta es la actitud con la que uno debe orar fíjate la profundidad que tiene esta oración del Señor calcula lo que significa decirle a Dios nuestro Padre estas palabras papá Dios Padre Dios estoy listo para ser el lugar de tu gloria por supuesto la manera como se va a glorificar Dios en Jesucristo es una manera es una manera horrorosa porque lo digo porque supone la maceración supone supone que va a ser triturado supone que va a ser supone que va a ser de tantas maneras vejado humillado pero precisamente a través de ese dolor a través de esa maceración a través de esa tortura va a brillar que Dios es verdaderamente justo que Dios es verdaderamente bueno que Dios es verdaderamente compasivo eso es lo que va a brillar ahí entonces en la pasión de Cristo está la gloria de Dios y cuando Cristo dice glorifica a tu hijo lo que está diciendo es estoy listo para que tu gloria aparezca en mi vida pero la manera como va a aparecer es que no encuentro palabras es espantosa porque la manera como va a aparecer es que en esa sangre del Señor ahí se va a ver quién es Dios ahí se va a ver cuánto nos ama Dios y ahí se va a ver qué cosa tan terrible es el pecado esa es apenas la introducción de la oración glorifica a tu hijo y dice el Señor glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique de qué manera nosotros le damos la gloria a Dios pues nosotros le damos la gloria a Dios como lo indica esa expresión da gloria a Dios en el momento en el que se hace una pregunta solemne en el momento en el que nosotros somos transparencia de su bondad de su verdad de su ternura si tú haces de mí el lugar de tu gloria Dios quiero ser transparencia de tu amor de tu bondad de tu poder así empieza Cristo a orar esto es algo absolutamente sublime esto es esto es el resumen de todo lo que un corazón con máxima pureza con máxima bondad con máxima humildad puede decir fíjate la traducción que estamos haciendo traducción entre comillas que estamos haciendo de las palabras de Cristo estamos diciendo que Cristo le dice a papá a su padre le dice yo quiero ser el lugar de tu gloria y quiero que en mí se muestre que en mí se transparente quién eres tú eso es lo que significa esa expresión glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique y sigue diciendo el Señor según el poder que le has dado sobre toda carne dé también vida eterna a todos los que tú le has dado ahí está el fruto propio entonces viene una segunda palabra la palabra vida una palabra importantísima la palabra vida yo he venido para que tengan vida y vida abundante Juan capítulo 10 el que me come tendrá vida eterna Juan capítulo 6 yo soy la resurrección y la vida Juan capítulo 11 evidentemente todo estaba ya anunciado en el capítulo primero de San Juan en él estaba la vida entonces vida evidentemente no se refiere al hecho biológico o al hecho fisiológico vida cuando aparece aquí es la respuesta más profunda al anhelo del corazón humano que se resiste se revela protesta ante la muerte nosotros no estamos hechos somos finitos pero no estamos hechos para la finitud nosotros estamos hechos para el infinito entonces la vida aiona es la palabra que se utiliza en griego es una palabra tan densa porque aiona está conectada con eón y eón es la limitación temporal primera eso quiere decir que la vida aiona la vida eterna es la vida sin limitaciones sin constricciones sin amenazas y eso es lo que ha venido a traer Jesucristo esa es la vida la vida eterna la vida plena la vida abundante la palabra griega es aiona lo que nosotros traducimos por eterna la lengua la lengua castellana no da para esto mucho por eso toca siempre explicar pero bendito Dios que podemos acudir a estas lenguas aiona escribamoslo aquí transliterado aiona quiere decir sin límites sin constricción porque la palabra eón que está aquí metida es la primera limitación la limitación primera que tiene el tiempo en las criaturas es un tema denso un tema místico que gente tan grande como santo tomás de aquí no se ha puesto a estudiar por ejemplo estudiar si hay algún tipo de constricción temporal en los ángeles los ángeles tendrían no el cronos nuestro pero estarían sujetos a ciertos eones bueno de eso no podemos decir nada en este momento no tenemos suficiente formación o información para decir algo sobre los ángeles pero de una cosa si estamos seguros que cuando se habla de una vida aiona quiere decir una vida sin eones una vida sin constricción alguna una vida plena una vida infinita una vida total ¿por qué? porque el demonio nos ha venido secuestrando seduciendo traicionando a base de presentarnos una falsa plenitud el pecado que nosotros cometemos es siempre la búsqueda de una falsa plenitud la persona que se sumerge en el vicio está buscando una falsa plenitud entonces la redención nuestra supone el rompimiento de las cadenas del pecado porque es que el pecado ya no puede seducirnos y el pecado no puede seducirnos porque nosotros conocemos la vida la vida sin constricciones el que tiene la deliciosa experiencia de una vida plena de una vida abundantísima es una persona que no siente el impulso de pecar la comparación más sencilla que puedo hacer es con una mujer felizmente casada imagínate una mujer que se siente dichosa en su hogar se siente muy pero muy amada de su esposo siente que tiene el mejor esposo del mundo que tiene unos hijos encantadores se siente plenamente realizada como mujer esa mujer no siente ganas de ser infiel por supuesto porque está en una plenitud esa es la idea que tiene San Juan sobre la victoria del pecado nosotros vencemos sobre el pecado no por una especie de resistencia sobrehumana como quien dice por la vía de Superman que es el hombre de acero nosotros no vencemos sobre el pecado por vía de Superman nosotros vencemos sobre el pecado porque hemos recibido una vida plena una vida abundantísima una alegría inagotable yo les voy a dar una alegría que nadie se las va a poder quitar nos anuncia Jesucristo en esos capítulos precedentes vosotros estaréis tristes y el mundo se alegrará anuncia Jesucristo pero luego anuncia que él va a dar una alegría que nadie nos puede quitar entonces la palabra vida fíjate que es otra ventana la palabra gloria es una ventana la palabra vida otra ventana preciosa que nos anuncia quien es Cristo quiero referirme todavía a otras dos palabras brevemente más adelante dice aquí nuestro Señor Jesucristo yo ya no estoy en el mundo ellos si están en el mundo cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros como nosotros y empieza a suplicar por la unidad dice por ejemplo ahora voy a ti digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada no te pido que los retires del mundo sino que los guardes del mal santificalos en la verdad y ya en el versículo 21 anuncia que todos sean uno el Papa Juan Pablo segundo le dio ese título una encíclica no que todos sean uno entonces aquí aparece la unidad otra ventana preciosa la unidad es un tema centralísimo en esta oración de Cristo yo les doy esta clave para quienes estén enamorando del evangelio de Juan les doy esta clave lo mismo que mi muy amada Catalina de Siena San Juan piensa siempre en contrastes cuando ustedes ustedes se dieron cuenta que cuando hablamos de vida de inmediato lo relacionamos con el rechazo diríamos espontáneo que todo ser humano tiene frente a la muerte lo mismo aquí al hablar de unidad hay que pensar en qué es división qué causa división cuál es el origen de la división etcétera entonces qué es lo contrario de la unidad es la división pero la división no es lo mismo que la diversidad entonces no hay que confundir división con diversidad y no hay que confundir unidad con uniformidad si ves cómo van estas palabras no por favor repito no confundir división con diversidad ni confundir unidad con uniformidad entonces si la división no es diversidad qué es lo propio de la división qué es lo que hace cuál es la podríamos decir cuál es la característica fundamental de esto que nosotros llamamos división según el evangelio de Juan pues nosotros nos damos cuenta que en San Juan la unidad está unida con la verdad y la división va con la con la mentira exactamente esa es la clave en la confesión de una misma verdad en el reconocimiento de una misma verdad se da la unidad cuando es necesario o cuando uno cree que es necesario maquillar la verdad tapar la verdad ocultar la verdad es decir darle espacio a la mentira ahí viene la división porque el que quiere ocultar la verdad tapar la verdad desfigurar la verdad tiene su propio interés y quiere hacer su propio reino quiere salirse con la suya entonces la unidad es siempre el principio pero es siempre también el final es el principio porque dice Cristo como tú y yo somos uno y es el final porque la súplica es que todos lleguen a ser uno y la unidad se da dentro de la verdad es la verdad la que nos concede la unidad cual verdad la verdad que nos ha mostrado el amor de Dios la verdad que nos ha mostrado en la persona de Cristo finalmente quiero hacer alusión al tema del amor me parece que es muy importante dice nuestro Señor Jesucristo vamos a buscar los versículos específicos he velado por ellos ninguno se ha perdido para que tengan mi alegría plena dice vamos a encontrar aquí el texto el texto propio que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado he aquí el versículo 24 padre los que tú me has dado quiero que donde yo esté estén también conmigo para que contemplen mi gloria la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo y el versículo 26 dice yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos esto esto es impresionante aquí tenemos entonces la palabra amor tenemos la palabra amor y observemos como en últimas la oración de Cristo es esta padre te pido que tú los ames a ellos como me amas a mí esa es la oración de Cristo bueno aquí no sabe uno qué más admirar no es decir ponte a pensar en eso medita un instante Cristo le está diciendo a su padre tú me amas le dice a su padre tú me amas ese mismo amor que me tienes a mí quiero que se lo tengas a estos que están aquí es decir es una generosidad es una caridad es una donación es una kénosis es un vaciamiento es un entregarse es un darse completamente es un no reservar nada por eso nos dice San Pablo que el unigénito ha querido ser primogénito él era unigénito pero ha querido ser primogénito entre muchos hermanos y esos hermanos somos nosotros entonces aquí tienes las claves de la oración esto es orar esto es orar así se ora convirtiéndose uno mismo en el lugar de la gloria del padre qué es lo que yo tengo que pedir por las personas y tanta gente que nos pide oraciones claro nosotros atendemos las necesidades concretas y nos duelen las desventuras específicas por las que están pasando pero la súplica profunda de intercesión es esta la vida y eso qué significa que esta persona pueda sentir pueda tener una experiencia tal de comunión con Dios que desde esa abundancia todo lo demás pase a segundo plano todo lo demás por volver al caso de esa mujer tan felizmente casada tan dichosa con su esposo con sus hijos si esa mujer por ejemplo ha parqueado su carro en un determinado centro comercial y ya se lo rayaron y nadie le responde pues esa es una cosa incómoda es una cosa aburrida pero en comparación con tantas alegrías que le ha dado la vida con el gozo que ella tiene de llegar a su casa de estar con su familia pues si está rayado el carro pero eso pasa a un último lugar es algo pequeño cuando oremos por las personas no tenemos necesariamente que pedir yo sé que esto le va a sonar energía a algunos no tenemos que pedir necesariamente que se arreglen sus problemas tenemos que pedir que sepan situarlos que sepan situarlos o sea que sepan ver el conjunto que en el conjunto de la noticia del amor de Dios en el conjunto de la noticia del amor desbordante de Dios puedan darse cuenta oye para todo esto que tengo lo otro es lo otro es pequeño todo lo considero basura dice Pablo no comparado con el conocimiento de Cristo entonces como tengo yo que orar por la gente yo tengo que orar en primer lugar para que adquieran la perspectiva para que se den cuenta que es lo que vale y que es lo que no vale porque llega un momento en el que morir con todo lo que implica el duelo la separación la pérdida llega un momento en el que el morir también es algo que está integrado en el plan de Dios y tiene un sentido hay que volver o yo tengo que volver otra vez a los ejemplos de Catalina cuando tenía que enterrar por un brote de esa peste que asoló a Europa por lo menos en tres ocasiones en el siglo XIV a ella se le murieron una cantidad de hermanos cuñados sobrinos primos la familia de ella era numerosísima y ella ayudó a enterrar a mucha gente y cuando ella los ayudaba a morir los preparaba para morir y luego los estaba amortajando la frase que decía era bueno ya este no lo pierdo y claro los que estaban ahí decían esta niña está loca era muy jovencita cuando eso tendría veintitantos años y ella envolviendo amortajando a los muertos y diciendo bueno ya este no lo pierdo alguien diría pues se lo acaba de perder se le murió no 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 murió bien murió bien y de eso se trata se trataba era de que muriera bien y murió bien y ya el demonio no le va a poder hacer más nada ya la tentación no tiene poder ya este no lo pierdo tenía razón pero como se llega a eso a través de este contacto con el Cristo orante tiene uno que llegar al Cristo orante si uno se fascina por Jesús si uno se enamora de este Cristo orante oiga esas cosas le van llegando a uno ¿por qué? porque él es la vid nosotros las ramas nosotros somos los armientos no es distinto el Espíritu Santo que ungió a Cristo y el Espíritu Santo que te ha ungido a ti esa frase la repito ahora mucho Dios Dios no tiene dos espíritus santos Dios tiene un solo espíritu santo y el espíritu santo que ungió a Cristo es el mismo espíritu santo que nos unge a nosotros por eso San Juan se atreve a decir esta frase que si la hubiera dicho algún otro yo creo que dudaríamos esta frase está en boca de Cristo el que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores porque es que no hay dos espíritus santos el que ungió a Cristo es el mismo que nos ha ungido a nosotros entonces esta es nuestra escuela de oración la gloria la vida la unidad la unidad en la verdad la verdad que se ha revelado en el rostro de Cristo en la pasión de Cristo en el amor de Cristo y por supuesto verdad también de la sana doctrina y por supuesto el amor que nos dice San Pablo es el ceñidor de la unidad consumada gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén